A ver esas palmas, vamos, vamos, a que se oiga. Eso, vamos arriba también. Eso, qué lindo, eso. Muchísimas gracias, buenas noches, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Con ganas de pasar el avión? Por favor, conté. No, no, yo comprendo, los bolivianos andamos muy tensos, todo el tiempo andamos muy susceptibles de lo que va a pasar. Andamos en posición taebo todo el tiempo. ¿Qué? 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 Esa es la forma en que los bolivianos siempre estamos, ¿no es verdad? Muy tensos, pero olvídense, hoy día no hay bloqueo. Peor bloqueo de la risa, hoy día vamos a romper con el mal carácter. Bienvenidos, espero que disfruten este espectáculo. Vamos a tratar de que la pasen ustedes toda la noche bien. Los aburridos, por favor, no tienen cabida aquí. Deberían irse con el Evo a Cuba seguido, ¿no? Se ha roto no sé qué, yo les rompía todo de una vez, ¿para qué? Se había roto el pie, de una vez. Bueno, quiero comentarles con mucho orgullo de que Fico Show ha sido distinguida como el mejor espectáculo cochabambino. Algo que lo compartimos con ustedes y de lo cual nos sentimos realmente orgullosos. Muchísimas gracias por confiar en nosotros. Muchísimas gracias. Gracias, gracias, de verdad. Les digo que un premio bastante difícil porque ustedes saben, Cochabamba es la cuna de muchos espectáculos y imagínense lo que ha sido esa peleita para poder lograr este primer lugar. Nos sentimos orgullosos y esperamos siempre brindarles espectáculos de buen nivel para que ustedes y junto a su familia puedan disfrutar. Bueno, también comentarles, hemos estado por Washington, los que han estado en Washington saben cómo es Washington, lleno de bolivianos. Es increíble. La primera capital mundial de la política, la economía y todo lo que va a pasar en el mundo, plagada de bolivianos. Cuando uno camina se tropieza con cáscara de plátano, maní. Es igualito, igualito. Uno no se pierde de gran cosa, les comento. Nosotros al estar por allí nos convencimos de que los bolivianos están ávidos de poder encontrar humor, música que va desde aquí hasta allí. Yo quiero comentarles de que es una ciudad tan grande y con tal cantidad de migrantes que me conocí con un chinito. Es tan simple había sido la conversación con los chinitos. ¡Lalelilolu! ¡Oh, lalelilolu! ¡Oh, lalelilolu! Fue sensacional la conversación con el chinito. Este chinito y quien les habla decidimos conocer la noche de Washington. ¿Quién no quiere conocer la noche de un gran país? Así que nos fuimos a pasear con el chinito. ¡Lalelilolu! 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 Nos fuimos y en una de las calles vemos un letrero que decía Table Dance. ¿Saben lo que es el Table Dance? ¿Saben? Bueno, para los que no saben, es ese tubo donde unas nietas le pegan como bomberos. Ahí la cuestión, y mientras los hombres están así, eso había sido el Table Dance. Las mujercitas con su afán de limpieza, ¿no? Haciendo brillar el tubito, incluso... Eso había sido el famoso Table Dance. Yo no sabía. No, en serio, en serio. Yo no sabía, así que le digo al chinito, Oye, chinito, como no tenemos mucha plata, ¿qué te parece si tú agarras y entras primero, pagas tu entradita, y si la cosa está buena, por favor, me haces llamar? ¡Claro! ¡Lalelilolu! ¡Lalelilolu! Se entra el chino. Una hora... No había rastros del chino. Dos horas me llega un mensaje que quiero mostrarles. No sé si logran leer el mensaje. ¿Logran leer? ¿Sí? Bueno, les muestro un poquito. Dice 61, 31, 41, dividido más. 31 más 41, 20, 20. Entro con este mensaje y le digo, ¡Oye, chino! ¿No dijiste que me ibas a hacer llamar si la cosa estaba buena? El chino con sus ojos abiertos así. ¡Sí, he llamado! ¡He llamado! ¿Cómo que has llamado? Me has mandado un mensaje que ni siquiera sé qué dice. Fácil mensaje. Dice, 61, 31, 31, 31, 31, entre más 31, más calenta 1, 20, 20, 20. Ese es el mensaje. Pero nuestra aventura no termina ahí. Me conocí con un judío, un hindú y un chileno. Hay chilenos en la sala. ¿No? No importa, se aguantan. Les repito, un hindú, un judío y un chileno. Resulta que estos tres señores en Washington deciden ir a conocer un pueblito muy cerca ahí de la capital. Entonces se van, viajan unas horitas, quieren alojarse y el dueño del hotel les dice, muchachos, discúlpenme, pero no tengo tres camas, solo me quedan dos camas. Quizá uno de ustedes se puede ir a dormir al establo. Bueno, dice el hindú, dice, yo me voy a dormir al establo y se va a dormir al establo. Al poco rato, la puerta del cuarto, toc, 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 era el hindú. Dice, muchachos, en el establo no me van a creer, hay una vaca. Y ustedes saben que las vacas para la religión hindú es algo muy sagrado, no podemos meter. Bueno, dice el judío, yo me voy, Javir, y se va. Al poco rato, toc, 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 la puerta del cuarto, era el judío. Dice, no me va a creer, paisano, pero hay un chancho en el establo. Así que ustedes saben que para nosotros el chancho es algo que no podemos ni acercarnos. Bueno, dice, cita la payasada, hijito. Y yo me voy, pues, viva Pinochet. Y se va, y se va a dormir el primo de Condorito, se va a dormir al establo. Al poco rato, la puerta del cuarto, toc, 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 toc. Era el chancho y la vaca. Dice, nos han mandado un chileno, ya nos ha quitado el establo. Esa fue. Muchísimas gracias. El chileno con su mapa por el agua del Silala, a este lado, ahí está preparándose. Bueno, esa es la forma en que nosotros hemos visitado Washington. Les comento que el mes de mayo estamos regresando con una gira por seis estados, algo que no esperábamos, pero que lo hacemos con mucho cariño. Bueno, quiero esta noche compartir con ustedes música. La música es algo que nunca ha faltado en Fico Show. Ustedes estarán de acuerdo conmigo de que toda música pasada siempre fue mejor. No, 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 no me duden, por favor. No es referéndum esto, por favor. ¿Sí o no? Bueno, justamente yo quiero hacerles recuerdo de que los cantantes de antes eran verdaderos cantantes. Eran pues caballeros de la canción, no los changos que hay ahora. Ni que, ni que, ni que, ni que, ni que, ni que, ni que. Ahí, con su... Dime más la banda, ni que, ni que, ni que, ni que. Una canción y chao, desaparecen los grupitos. Antes un Rafael, un Sandro, un Fran Sinatra, Liza Minelli, que la van a ver más después, eran cantantes. Ahora los grupitos se consiguen unos nombrecitos además. Cada nombrecito que se pone, el supositorio atómico, el basín terrorista, tu empleada estaba conmigo, cosas así, para vender. Yo quiero, para demostrarles lo que digo, quiero recordar a un cantante mexicano. ¿Me dan nombre de cantante mexicano, por favor? Eso me encanta cuando alguien dice, Juan Gabriel. Como pujando, ¿no? Juan Gabriel. Uno demuestra su verdadera vocación interior, ¿no? Con el cantante que le... No, no, es una broma. No es Juan Gabriel, es un cantante, es un cantante que hace una cosa así. No, Emanuel es el karateka, ¿no? Este es Luis Miguel. Justamente Luis Miguel ha recuperado una canción muy linda, muy antigua además. ¿Se ubica la canción? Dice la vikina, no el bikini, ahí se está alegrando, no el bikini. La vikina. Más o menos la canción va de esta forma, dice así. Solitaria, camina en la vikina, la gente se pone a murmurar. Dicen que tiene una pena, dicen que tiene una pena, que la hace llorar. Altanera, preciosa y orgullosa, no permite, la quieran consolar. Dicen que alguien ya vino y se fue, dicen que pasa la noche llorando por él. ¡Mis mariachis! La vikina, tiene pena y dolor. La vikina, no conoce el amor. Altanera, preciosa y orgullosa, no permite, la quieran consolar. Dicen que alguien ya vino y se fue, dicen que pasa la noche llorando por él. Dicen que pasa la noche llorando por él. Dicen que pasa la noche llorando por él. ¡Miénchele! Gracias, bienvenidos. ¡Gracias!